¡Sale la payasita! ¡Sale la caprilla! ¡Sale la siguiente chica! ¡Medusa! ¡Opa! ¡Y sale la primera de la pulga! ¡Ah, salió la dosis! ¡Mátame, mi amor, mátame! ¡Y sale la monta! ¡Que me lleve el amor, que me lleve! ¡Lléveme, mi amor, cuando quiera! ¡Oiga! ¡Ella es una bandos y sigue! ¡Ay! ¡Vamos a la sonrera, suena! ¡Sale la primera! ¡Ella es una bandos y sigue! ¡Mátame, mi amor, que me lleve el amor, que me lleve el amor! ¡Sale la primera! ¡No! ¡Sale la primera! ¡Sigue, amigo! ¡Tú va, tú va! ¡Yo te lo invito! ¡Sale la primera! ¡Sale la primera! ¡Se le odia! ¡Se le suena! ¡Sale la primera! ¡Juntas, amiga! ¡Vale! ¡Uno! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Esto te calentó! ¡Esto te calentó!